Muy buenos días amigos, ya estamos aquí con la alegría que nos caracteriza comenzando un día más junto con ustedes aquí, un día más en Bien por Casa. Así es, bienvenidos a casa, bienvenidos a Bien por Casa. Tenemos un temón, tenemos un programón, Ceci. Así es, un programón con muchos temas, muchos temas muy interesantes, todos, y que vamos a aprender para luego comentar, luego transmitir, siempre es importante eso, siempre comentar las cosas positivas, siempre hay que comentar las cosas positivas. Exacto, para enseñar, en la enseñanza también estamos difundiendo un poco lo que sabemos y eso hará bien a un compañero, un prójimo, ¿no es cierto? Y así la sociedad avanza, avancemos, démonos la mano. Así es, todo comentario que aporte de manera positiva, a los otros es mejor guardárselos. Pero bueno, comenzamos, mi Gus, cuéntame qué tenemos hoy día. ¿Usted ha sentido tal vez un ardor en la boca del estómago? Tal vez no sabe qué es, producto de qué es, cuidado, pueden ser úlceras, cuidado con las úlceras. Vamos a hablar también de otro tema muy importante, los valores, señores. ¿Por qué es importante la honestidad en la educación de nuestros hijos? Hay que ser honestos, honestos con nosotros mismos y, por supuesto, con nuestros hijos y delante de ellos, porque no se olviden que ellos van a ser el reflejo de lo que nosotros somos como padres, la honestidad. Usted que ha trabajado mucho tiempo, ha ahorrado sol a sol durante mucho tiempo, esfuerzos de su trabajo, pues usted tiene la oportunidad de comprarse un mueble, un inmueble. Entonces, usted tiene que saber qué hacer con esa compra, cómo hacer la compra, dónde tiene que ir, dónde tiene que registrarlo, qué tiene que hacer, qué papeleos, es un montón. Pero hay que hacerlo, porque es importantísimo. ¿Qué debemos saber sobre la compra y venta de un inmueble? Así es. También vamos a hablar, otro tema muy interesante, muy bonito, cómo actuar frente a la llegada de un bebé prematuro. Muchas veces las mamás están con toda la ilusión, no solamente las mamás, toda la familia en general, gira en torno a la ilusión de la llegada del bebé tan esperado. Pero, ¿qué sucede cuando este bebé se adelanta? Todos los planes de pronto que teníamos, ¿no? También el aspecto emocional es muy importante. ¿Qué sucede con esta mamá que de pronto es separada por el bebé, porque el bebé de pronto tiene que ir a una incubadora, no tiene ese contacto, mamá, bebé, qué es lo que está pasando ahí y de qué manera podemos ayudar a que este vínculo se vaya fortaleciendo de poco a poco. ¿Cómo actuar frente a la llegada de un bebé prematuro? Así es, ya conocemos los temas, empezamos con el primero. Tengo un ardor en la boca y el estómago y no sé qué por qué es. ¿Será porque he comido algo chatarra? ¿Será porque le he metido muchas gaseosas, mucho cigarro? ¿Qué será? ¿Será mi vida sedentaria? Pues vamos a descubrirlo ahora con el especialista. Estamos con el doctor Gilmar Grison, que es cirujano oncólogo. Bienvenido, Gilmar. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buen día. ¿Empieza con ese ardor? Sí, normalmente las úlceras tienden ya... Para ya la úlcera ha tenido que pasar. Todo es un proceso. Un proceso de gastritis que no ha sido tratado y que esto ha ido aumentando y aumentando hasta progresar una úlcera. Una úlcera... La gastritis es la parte de la irritación de la mucosa gástrica. Mientras que la úlcera ya es prácticamente una perforación, donde se produce sangrado. Y esa ida, cuando hay dolor, es un dolor intenso en la boca del estómago. O sea, nunca se presenta sola y de manera súbita. Siempre la úlcera es consecuencia de una gastritis. Normalmente tiene como antecedente una gastritis previa, ¿no? Sino de que cuando nosotros buscamos las causas, bien sabemos de que ahorita en nuestro medio la principal causa de gastritis y de úlceras es el estrés, la ansiedad. Entonces, eso genera mayor... que el estómago produzca mayor ácido clorhídrico, hay mayor irritación de la mucosa gástrica y bueno, como él bien lo dijo, la dieta que consumimos hace que esto, pues el cuadro se acerbe mucho más. Ahora, ¿cómo identificamos este cuadro? Porque el estrés es algo con lo que convivimos día a día, ¿no? Y es muy posible que no nos demos cuenta cuando este estrés está alcanzando picos, ¿no? Pero en cuanto al comportamiento de nuestro estómago, ¿a qué deberíamos estar atentos? De pronto, si se ponen duras las paredes del estómago o si me empieza a caer mal la comida, ¿cuáles son... qué manifestaciones podríamos observar? Mmm... es bastante difícil, o sea, siempre sabemos de que si después de que comemos se nos hincha la barriguita, comemos poco y nos llenamos, o tenemos esa sensación de languidez. ¿Como de hambre permanentemente? Exacto, como de hambre permanente. Y ya finalmente cuando hay una sensación de ardor en la boca del estómago, lo que sería el epigastrio, bueno, son sintomatologías que te pueden estar orientando que tienes este problema, pero ¿qué sucede en un grupo de personas que están continuamente bajo estrés? No, por ejemplo, estudiantes, trabajadores, personas que en un momento tienen un accidente y están postradas en una cama también hacen úlceras por estrés. Es el estrés quirúrgico. Entonces, en ellos es difícil a veces poder encontrar una sintomatología previa. Entonces, si yo sé que tengo mucha carga de estrés, sea por el trabajo, deudas, familia, etc., ¿quién no tiene eso hoy en día? De cada 10 personas que uno diga que no lo tiene es casi imposible, ¿no? Entonces, tratar de buscar otras alternativas de relajamiento, de, no sé, ir a un cine, compartir un momento agradable con unas amistades, hacer cosas diferentes. Una buena forma es la actividad física, que nos ayuda a relajarnos y a poder eliminar, descargarnos de este estrés que finalmente nos va a llevar a un daño. Y lo otro es la nutrición, ¿qué tipo de dieta consumo? Hoy en día todos andamos a mil por hora, todos, todos. Y estamos en un sitio, en otro sitio, son las obligaciones propias de las que tenemos, que hace que estemos en varios lugares a la vez. Entonces, ¿y qué comemos? Lo que encontramos en el camino. Y lo más rápido, que no necesariamente es lo mejor. Gilmar, hablaste de sangrado. ¿Ese sangrado es interno o también se llega a un momento en que ya se... No, el sangrado normalmente es interno porque son pequeñas heriditas que se producen en la mucosa gástrica y eso sangra y solamente se puede encontrar un examen para buscar sangre en ese. Se llama Tebeno en el examen. Ah, ¿no es, digamos, algo que sea simple vista? No, ya cuando es una úlcera y esta sangra, lo vas a ver. Uno, las heces salen de un color negro, como tu chompa, o el paciente empieza a vomitar sangre. Ay, Dios mío. Ah, eso te preguntaba. O sea, si la exposición de la sangre también es expulsarla de adentro. Claro, lo que pasa es que cuando una úlcera llega a tocar un vaso de gran calibre, esto va a sangrar de inmediato. Al romperse, si la persona empieza a pasar al tracto digestivo, va a cambiar de color por las heces. Pero a veces no da tiempo, el sangrero es muy abundante, entonces el paciente vomita sangre. Y eso le puede pasar en la noche cuando está durmiendo. En cualquier momento. Qué peligroso. Eso es, claro, eso es un extremo. Pero, ¿y esto viene precedido de qué? De dolor, de... Es importante mencionar todo esto para que las personas que nos están viendo no vayan a pensar que de pronto la manifestación es esta y no hay un paso previo, ¿no? Claro, ahí viene un poco esto, ¿no? De que, si es verdad, la gran mayoría de pacientes va a tener sintomatología previa. La sensación de languidez o de constante apetito. O la sensación de comer la barriguita se le hinche. O ya el dolor tipo quemazón en la boca del estómago. Pero no le hacemos caso. Que no se le hace caso. No se le hace caso normalmente. O nos vamos al doctor de la farmacia, que es bueno para esto, y me da algo y me calma. Es verdad, me va a calmar el problema, me va a calmar el dolor. Pero no lo estoy tratando. Y un tema importante es de que la gastritis, las úlceras, es el mejor, la mejor forma para que se meta un bicho que se llama helicobacter pylori y finalmente generar cáncer gástrico. Entonces, si es verdad, yo tomo un calmante que me va a solucionar el problema del dolor, pero en cualquier momento o termino con helicobacter pylori desarrollando un cáncer gástrico voy a terminar sangrando. Gilmar, en las estadísticas de cáncer, a nivel masculino y femenino, el que ocupa el primer lugar es el cáncer de estómago. ¿Por qué? Cuando tú haces la sumatoria en la población y no distingues hombres de mujeres, la primera causa es estómago, pulmón. ¿Correcto? Si lo distinguimos de mujeres, cuello uterino, mama, estómago y pulmón. Si ponemos hombres, ponemos próstata, estómago y pulmón. ¿Correcto? Entonces tenemos estas dos distinciones. Porque al sumar la población, cáncer gástrico es más frecuente y cáncer gástrico es lo que comemos. Es lo que comemos, nuestros hábitos alimenticios, nuestra conducta. Es nuestra conducta. No sabemos manejar nuestro estrés. Es importante mencionar esto porque se sabe poco, ¿no? Se socializa mucho a nivel de cánceres, lo que es cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, sobre todo en las mujeres, ¿no? En los hombres, bueno, también se habla de cáncer de próstata, sin embargo, no tanto como en las mujeres. Pero se habla muy poco del cáncer de estómago. Y es importante, digamos, poner esto sobre la mesa, sobre el tapete y conversar de estos temas. Porque, sobre todo, digamos, de un país con una gastronomía rica, ¿no? Deliciosa. ¿Qué es lo que está pasando? Y además, y no solamente eso, sino que tenemos todo como para tener una alimentación idónea, ¿no? Tenemos la quínua, tenemos cereales, ¿no? Tenemos las menestras, que también son bastante buenas. Las verduras. Las verduras. La Perú es baratísima. Exacto. La papita, que además tiene el chuño, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un tema bastante importante. Tenemos todo. Es por eso que dicen, el peruano es un pobre centrado en un banco de oro. Y eso es verdad. Tenemos todo, pero no hacemos nada. En este caso aplicado a la nutrición. No lo sabemos usar. Exacto, no sabemos usarlo. Entonces, vienen acá a colación muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, el primer país que más cáncer gástrico tiene en el mundo son los japoneses. A pesar que es una cultura milenaria, que han desarrollado tecnológicamente una barbaridad, para ellos sigue siendo todavía un paradigma lo que es la dieta. ¿Quién diría, no? Porque ellos más bien su alimentación radica en... En nutrición, pescado, comidas ahumadas. Sí, pescado, comidas ahumadas. Ajá. Comidas ahumadas. ¿Y el arroz? El arroz, no. O sea, el arroz es una base, pero el arroz no es como que el... Pero el arroz no es como que el... Es protegido, hemos barrido toda la mucosa gástrica. Y para una persona que está con gastritis es sumamente malísimo. Claro, es echarle más leña al fuego. Acá hay algo importante. La gastritis... Nosotros, el pH del estómago es sumamente ácido. Es muy ácido. Si yo pudiera sacar el jugo gástrico, lo pudiera poner en la palma de mi mano, me va a producir una quemadura inmensa. Pero la mucosa del estómago ha sido diseñada para soportar ese pH. ¿Y lo que sucede? Siempre hemos creído que jamás ningún ser vivo pudiera existir ahí. Y nos equivocamos. El helicobacter pylori vive ahí. Necesita una gastritis, necesita una úlcera para vivir y desarrollar cáncer. Y eso es endémico en nuestro país. Los japoneses tienen ese problema. Pero ellos, ¿qué han desarrollado? Van unos carritos, como el que está acá afuera. Ahorita en el canal hay uno afuera. Van unos carritos y a todo el personal los bajan y le hacen radiografías de esófago, estómago y odeno o le hacen endoscopía gástrica. A mí la persona se hace un endoscopía, descansa 20 minutos y sigue trabajando. Porque para ellos es un problema inmenso. Y tratar cáncer es caro. No es barato. Cáncer es caro. Cirugías altamente especializadas, cirugías mutilatorias, quimioterapia, radioterapia. Y lo peor, no tiene costo a la vida de una persona. Algo que se puede prevenir. Y el cáncer gástrico es totalmente prevenible. Igual que el cáncer de mama, igual que el cáncer de cuello uterino, igual que el cáncer de próstata. Pero no, como lo dijo Cecilia, no hay cultura de prevención. La persona, ok, me dice mi papá Nicolau, me dice mi mamografía. Ya está chévere. Me dice mi examen de próstata. Genial. Y el resto, ¿acaso cambiamos nuestros hábitos alimenticios? No cambiamos. Y tenemos todo. Lo peor es que lo tenemos. Está a nuestro alcance. Es barato, pero no movemos un dedo. Es lo irónico. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y una forma de poder cambiar es llegar a los niños, a los adolescentes. Enseñar esto en los colegios, en los primeros universitarios, donde es posible que la persona capte esto y se entere que esto es un problema. Grande Salud Pública, en el Perú y en el mundo. Claro que sí. Cáncer es la segunda causa de morbi-mortalidad y es caro. Y la vida de una persona no tiene precio. Gilmar, sabias palabras. Creo que no tenemos nada más que acotar. Lo que sí esperamos volverte a tener en el programa para seguir hablando de cualquier afección estomacal, que siempre es bueno, sobre todo, prevenir, ¿no? La importancia de prevenir. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Así como le enseñas a tu hijo a caminar, le enseñas a pasar la calle, a tocar el timbre o a jugar PlayStation, también tienen que enseñarle a ser honestos. ¿Cómo haces con la honestidad en la educación de tus hijos? Ya volvemos.